Puntura Puntura Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Ahorita te agarro a palos Por eso consejos dar Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Pero mejor te hago caso Porque me quiero salvar Cuidadito mujeres con estas convenciones Y estos pericos son discretos Puntura te dio un perico Y verán lo que pasó A una mujer confesaba El perico lo escuchó Puntura te dio un perico Y verán lo que pasó A una mujer confesaba El perico lo escuchó Dime tus pecados hija Ay padre quiero el perdón Cuando mi marido sale Con otro miedo estoy El perico le contesta No tienes perdón de Dios Ay mira no más que durmas Eres una tentación Si quieres tu penitencia Y alcanzar la salvación Te tengo al cuarto del jura Allí te dará el perdón Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Ahorita te agarro a pago Por eso consejos dar Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Pero mejor te hago caso Porque me quiero salvar Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Ahorita te agarro a pago Por eso consejos dar Perico maleducado Te voy ya te voy a pegar Pero mejor te hago caso Porque me quiero salvar Porque me quiero salvar Pues nada No te voy a pagar Por eso te voy a dejar